Hola amigos, ¿qué tal? Estamos acá, claro, suena un poquitito risorio de Santorini, pero estamos acá con justamente la artífice que descubrió acá el dinosaurio argentino, lo descubrió, y bueno, vamos a hacer unas preguntas, yo miro para allá y la cámara está acá, bueno, vamos a hacerle unas preguntas. No, 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 esto no tiene que pasar. Vamos a hacerle unas preguntas, por favor. You and the dinosaurios medio voludos, I use stone, Boris, argentino. Bueno, acá, evidentemente, este, da, no quiere, te tiraste un pedo. No, no, te lo juro por Dios que no. ¿No? No. Ah, bueno, sigue. ¿Estás sintiendo pedos por todos lados? No, no, no. Qué maleducado este tipo. No, no, di un olorcito raro. No, 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 será vos que te lo tiraste, por favor. Bueno, you show and stingness, you show, 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 dinosaurio argentino en Mar del Plato. Chú, 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 chú. Mar del Plato. Mar del Plato. Y carneros. Chú.